Llegó tu sazo mami Oye mi ritmo bubón, que es un año de pregón Llegó liberando, vendiendo collares Oye también aretes, arcollitas baratas Para tu pelo lucir Traigo mi prendas baratas Para que pueda lucir Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo Yo te vendo todo barato Y de vez en cuando zapato Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo Lo que no te vendo a mi padre te lo vendo Yo, yo, yo soy liberado Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo Y hasta yo también me vendo Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo Yo traigo jeans en la mano Para la chica de al lado Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo Y también me vendo Para una linda mamita Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Oye mi ritmo bubón, que es un canto de pregón Todo barato, todo barato Y hasta yo también me vendo 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 Caballero que vende todo barato Y hasta yo también me vendo Yo traigo arendes, también argollitas Y hasta yo también me vendo Vaya se busca bien bella, la muchachita 하기 allí también me vendo ¡Gracias!